Hola Mayra Buenas tardes profe ¿Todo bien? Todo bien ¿Tienes cámara? Buenas tardes profe Es que estaba redundando en la televisión ¿Tienes cámara? Ok Ya Hola Hola, ¿cómo estás? Bien, gracias Buenas tardes a todos Buenas, buenas Contame Mayra Para que todos acá escuchen ¿De dónde sos? Yo te conozco, ¿sí? Pero contaba para que todos escuchen ¿De dónde sos? ¿Y cuál es tu consulta hoy? Buenas tardes Yo soy de México De la ciudad de Zacatecas Y pues estoy Participando en el curso ISP desde cero ¿Cómo? Espérame Este Y pues estamos Migrando Toda nuestra red De totalmente bridge A A OSPF Y pues ya He ido avanzando un poquito Pero pues Como todo Este Estoy aprendiendo desde cero Y pues tiene sus detallitos Y pues tiene sus detallitos Pero Pues aquí estamos echándole ganas Ok, ok ¿Y cuál es tu consulta hoy? Lo que pasa es que Por ejemplo Vamos a Tengo dos Nodos En donde hay llegadas de internet Y hay Están dos llegadas de internet De proveedor Y hay dos microticks Queremos quitar el Un microtick Que Que Administre las dos llegadas de internet Pero Tengo un detalle Una preguntita ahí Que En En una de las llegadas de internet El proveedor Nos dio como un usuario Y una contraseña Para poner en el microtick Directamente Ahí no sé Qué pasaría con ese usuario Ok Voy a Dibujar acá Para ver si entendí Y si Todos acá entendieron Y me confirmo Si está ok ¿Está bien? Ajá Ok A ver acá Ya voy a agregar ahí La pantalla Tengo que correrla Acá a un costado Porque ahí sí Yo sé si se está compartiendo o no Ajá Ahí está Ajá Bien Entonces tenés dos llegadas Sí En el mismo lugar Tienes dos microticks Cada uno recibiendo uno Sí Están individual Están en el mismo lugar En la misma casa Y Pero cada uno Tiene una llegada O sea Cada microtick Le llega una línea de internet Eso acá es el mismo lugar Ajá Eso está en el mismo lugar físico Pero hay dos llegadas de internet ahí Y lo que quieren hacer es Dejar eso En una sola En un solo microtick Ajá Dejar eso Así Exacto Ajá Y la pregunta es Hay un usuario En este microtick Que van a sacar Un usuario y contraseña ¿Es de PPPoE Es usuario? Sí Que nos lo proporcionó El proveedor Directamente O sea Nosotros hablamos Este Y nos dieron un usuario Una contraseña Y la pusimos directamente En el microtick Ok Y para poner Es que Es que En este caso En el mismo lugar En donde está ese usuario Que me imagino que es en el PPPoE cliente Client Sí En ese microtick hay un Te vas a PPPoE Y ahí tenés Una nueva interfaz Que es PPPoE cliente Ajá Adentro de eso Ya voy a abrir mi microtick Acá para Mostrar Adentro de eso Tienes un usuario Y contraseña Para conectarse Solamente Es que Solamente Está en un microtick En Ay Que me perdí Es verdad En En uno En uno De ellos Está eso Sí En uno De ellos Y En el otro ¿Es que usuario Contrasta en acá? En el otro Ok Ahí depende De tu proveedor Ajá Así como vos entregás Internet Por PPPoE a tus clientes Ellos también te están Integrando Normal Ah, ok Es simplemente Eso Entonces, por ejemplo Ese Ese usuario Contrasta en acá Es el mismo usuario Contrasta en acá Que vos creas Para tus clientes Solo que ellos Tienen un usuario Contrasta en acá Para vos Ajá Sí Entonces vas a ir acá Eso que está acá Vas a crear Un PPPoE cliente En el microtick Ajá Que se queda Ok Vas a elegir La interfaz En donde recibe El internet Pone el usuario Contraseña Te conectas Por PPPoE Normal Ok Ya comparto acá El El Winbox Para que se entienda mejor Ok, ok Sí, ya entendí Un poquito mejor Ahí estoy compartiendo El Winbox Ahí va Comentar un poquito Acá te vas a PPP Y si yo Soy un cliente En caso acá En mi casa también Yo recibo internet Por PPPoE Recibo Recibo Una IP Fija Por PPPoE Yo vengo acá En PPP interface PPP client O sea Yo no soy un cliente Ah, perdón, perdón PPPoE client Yo no voy a dar internet Para mi cliente En este caso Yo voy a ser un cliente PPPoE Voy a recibir internet Por PPPoE Entonces creo acá Acá Elijo la interfaz En qué interfaz Yo voy a recibir internet Por PPPoE Suponele que sea La Ether 2 Acá en Dial Out Vas a poner El usuario Ajá Y la contraseña Que te pasaron Nada más Nada más Eso creas En tu MicroTip Que se queda Ajá Ok Y por ejemplo Ahí Ya utilizaría El balanceo ¿Verdad? Balanceo Y ahí Tendrías Los dos enlaces En el mismo lugar Volviendo al dibujito Acá Ok Voy a volver Al dibujito Y ahí A partir de ese momento Tendrías Dos enlaces En el mismo MicroTip Acá Puedes elegir Qué querés hacer Podés Dejar Este acá Opa El color No quedó muy bien A ver Puedes dejar Este acá Como principal Ajá Y este acá Como backup Ok Y ahí si se corta uno Entre el otro Si se corta este Va al otro Esa es una opción Dependiendo Cuando tenés megas Sobrando Te conviene hacer eso A veces uno hace Balanceo Tiene un montón De megas sobrando Pero si tienes Un montón de megas Sobrando ¿Para qué hacer balanceo? Usalo Lo que tenés Dejar el otro De backup Y así por delante A veces da una sensación De que Ay Pero estoy No estoy usando Mis megas Y si haces un balanceo Y no usas igual Da lo mismo Entonces a veces Es mucho más sencillo Que nos parece Esa es una opción La otra opción Es hacer el balanceo Y usar los dos Simultáneos Ahí Entramos en otra cuestión Que no era tu pregunta Original Pero Ajá Depende la cantidad De megas que tenés En esos enlaces ¿Cuántos megas tenés? Tenemos Son 350 Pero No, son 500 Pero son comerciales No son Dedicados Comerciales acá Ajá Ok, no son dedicados Bien Como no son dedicados A mí me gusta tratarlos Casi que igual Porque 350 500 La garantía Que ellos te van a dar Y la garantía De que eso va a funcionar Constantemente No veo ni siquiera Que uno sea mejor Que el otro Para mí Yo veo como todo lo mismo Si no es dedicado Ajá Ajá Entonces acá Como la pregunta Original No era esa Acá ¿Cómo se haría? Hay algunas opciones ¿No? En este caso Acá Una opción Elijo Un grupo de clientes Que salga por un lado Vamos a suponer Acá que sea El camino El camino verde Ajá Un grupo de clientes Sale por acá Y el otro grupo De clientes Sale por ahí ¿Cómo? Se puede hacer eso Marcando Los clientes Por Mangold Mangold Marked routing O también se puede hacer Utilizando Políticas de ruteo En IP Routes Rules Routes Policy routing Policy based routing Que algunos dicen Ahí PBR Pero básicamente Hacen lo mismo Yo Ajá En la mayoría De los casos Cuando es un poco Más complejo Prefiero marcar Con Mangold Aunque consume Un poco más De recursos ¿Por qué? Porque te permite Marcar con listas Te permite agregar Un address list Para usar eso Ok Y con Route policy Que sería el PBR Tienes que poner Un rango De IP Porque es una ruta Entonces necesita Una ID De ruta Vamos a suponer Tienes clientes 10, 20 Alguna cosa Agrega esa ruta Y lo marca Para salir Por una tabla De ruta Específica Tienes clientes 192, 168 Tienes que crear Otra regla Que marque Su cliente Con la misma tabla De rutas Y si tienes 5, 10 Rangos Tienes que crear 10 reglas Con PBR Con Policy Routing Con Mangold No Voy a usar Address List O sea Agrega ahí Las IPs Que quieras En las listas Incluso Una IP Individual Y Una regla Para que esa lista Sea marcada Con Mark Routing Ok Bueno Pues ya Igual Realmente La duda Era la anterior Y ya Pues en la segunda Me pongo a investigar Ok Otra opción Para cerrar Sería el PCC Incluso vi Alguien que aquí Dijo Exactamente esa pregunta Mira Aguarle Apenas estoy llegando Puedo hacer una demostración De cómo configurar el PCC Para dos líneas A la misma velocidad Eh Nos voy a dar La demostración acá De cómo configurar ¿Por qué? Porque Tarda también Ya tengo varios videos Incluso hice un curso Hice un mini curso De PCC Explicando el concepto Allá preparé una planilla Para que usted haga Los cálculos Gratuitos Gente Entre ya Busque en YouTube Es gratuito Un curso de balanceo PCC Con failover Que es donde la gente Explota la cabeza Y ahora no sé qué hacer Entonces Hay muchísimo contenido gratuito Incluso El evento La semana que viene Será gratuito No se pierdan el evento Si no estás inscrito todavía No hagas eso Con tu vida Acá abajo En la descripción del video En YouTube Si estás en Facebook Está ahí El enlace Para inscribirse Gratuitamente ¿Está? Y el curso de balanceo PCC También puedes buscar en YouTube Ahí hay un enlace Para inscribirse Y acceder al curso Gratuitamente Un curso con 10 clases En secuencia Detallado Del balanceo PCC Muchas veces Mayra, perdón ¿Contestado? Sí, contestado, profesor ¡Gracias!